Buenas noches, Leandro Burgos aquí en Tercer Fútbol, un nuevo entrevistado, un nuevo libro, una nueva referencia sobre el balompié, el balompié actual, lo que más nos gusta el fútbol. Leandro es escritor de algunos libros, bueno, particularmente del heavy metal que hace referencia a Jurgen Klopp, este técnico que en los últimos años ha ganado cosas importantes, sobre todo con el Liverpool, que se dio a conocer por ahí con el Borussia Dortmund, pero ya nos va a ir ampliando esto, Leandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Tercero. Hola Martín, buenas noches, muchas gracias por la nota, por la bienvenida, así que sí, acá estamos para hablar un poco de Klopp. ¿Qué tal? Vamos desde el inicio de entrada, ¿por qué Jurgen Klopp? Bueno, me parece que es una persona barra personaje, que es muy atrapante, que tiene muchos lugares para entrar a descubrir sobre todo, quizá como decías vos, a él se lo conoce mucho por lo que fue el Borussia Dortmund, aquel Dortmund que tenía jugadores que la verdad que volaban, que era un fútbol muy vistoso, y bueno, ni hablar ahora en Liverpool, con toda la repercusión que está generando actualmente, pero él también tiene un pasado también en Alemania, en Mainz específicamente, muy rico y muy interesante para ver, de hecho, cuando iba escribiendo el libro, me iba adentrando por ahí en ese pasado que yo tampoco conocía, y con la investigación quizá es lo que más me terminó gustando, más me terminó llamando la atención, pero es un personaje completo como para exprimir desde muchos lugares. Y a la vez, también en lo que respecta al libro puntualmente, ¿por qué Heavy Metal? Bueno, Heavy Metal es, a ver, el libro está organizado de manera que a partir de frases de Klopp, que tiene muchas y muy buenas algunas, a partir de esas frases yo hablo de alguna característica puntual, o de su historia, o de su juego. Entonces, él tiene una frase que es bastante conocida, que habla de que cuando les preguntaron por el Arsenal de Bemer, él dijo que era como una orquesta, pero con una melodía silenciosa, y que él prefería el Heavy Metal. Con esto quiso decir que el tema del juego de posesión, medio que lo aburría. De hecho, ya lo había dicho en otra oportunidad anteriormente, que el Barcelona lo aburría, que si hubiese visto al Barcelona cuando era el chico, él se hubiera dedicado al tenis. Entonces, me pareció una buena forma de sintetizar todo el libro, ya que es a partir de frases, poner Heavy Metal, que es el fútbol que a él le gusta, el fútbol intenso, el fútbol de ir a golpear, de no entretener la pelota. Y bueno, esa es un poco la síntesis de por qué se quedó como el título del libro. Bueno, justamente tenemos el libro aquí, Heavy Metal, y hay una frase que justamente tú nos hacías referencia a ciertas frases o cosas que decía Klopp, que aquí en la portada dice, el fútbol intenso que convirtió a Jurgen Klopp en el mejor entrenador del mundo. ¿Por qué eso en la portada? ¿Qué apunta? ¿Qué nos va a entrar al libro leyendo eso ya en el resto de páginas? Bueno, cuando me pregunta por el subtítulo, más allá de que me genera esa discusión de si es el mejor o no, que eso queda bastante, digamos, es muy subjetivo de cada uno, de lo que le gusta a cada uno. Yo me baso en que el libro comienza en los principios de su carrera desde muy chico, y el libro termina en el premio de la FIFA al premio de Best como el mejor entrenador del mundo. De hecho, al año siguiente, a finales del año pasado, lo volvió a ganar. Tiene dos títulos, dos premios de la FIFA, el mejor entrenador del mundo, y es por eso que yo hablo de todo el recorrido hasta llegar a convertirse el mejor del mundo elegido por la FIFA. Más allá de que cada cual va a tener a su favorito, si nos ponemos a hablar quién es el mejor, Guardiola o Klopp o Mourinho. Y la verdad es que son todos muy buenos. Quedan después en cada uno decidir quién es el mejor, pero lo más objetivo que podía hacer era quién eligió la FIFA como el mejor entrenador. En el caso de Heavy Metal, de este libro, ¿cómo fue construido? ¿Cómo está estructurado este libro? ¿Es por ahí un libro de análisis de la táctica, de la estrategia de Klopp o es más una biografía? Mira, si debería catalogarlo en alguna categoría, creo que tiene un poco de todas. Hay partes del libro que son muy tácticas de él, hay partidos puntuales que se analizan mucho. Obviamente es una biografía, pero creo que lo más importante es que está enfocado en su mentalidad. Al haber muchas frases de él, muchos conceptos de él, yo creo que está muy enfocado en lo que es el tema mental de un entrenador de élite, como es Jürgen Klopp. Así que quizá lo metería por ese lado, por el tema de la mentalidad, más allá de que es un poco de todo, como te dije. ¿Cómo fue el proceso investigativo? ¿Cómo lo fuiste elaborando a este libro, a este texto? ¿Cómo fue construido? Bueno, tuve algunas charlas con personas del fútbol, pero surgía el problema de que en español no había tanto como para buscar. Yo estoy en Argentina, tampoco tenía mucha puntacía, hablé un poco con Lucas Barrios, contacté a Nelson Edo Valdés, que es un jugador en Dortmund. Y después, bueno, entrenadores de fútbol, más para pedir algún concepto, quizá alguna idea. Pero en cuanto a la investigación, fue mucho, sobre todo de sus comienzos, fue mucho de navegar en sitios alemanes. De hecho, necesité ayuda de algún conocido que está allá en Alemania por el tema de las traducciones. Llegó un momento que me encontré buceando en las profundidades del ascenso, viste, de Alemania. En una época en la que internet no era tan... no tenía esta repercusión. Entonces, esos comienzos fueron lo más complicado, quizá, de buscar información. Y el resto, ya cuando nos íbamos acercando a esta época ya más conocida, con más recursos tecnológicos, digamos, sí, un poco más enfocado en sus partidos, muchas frases que dejó en entrevistas puntuales que le realizaron a él, sobre todo entrevistas mano a mano, más allá de conferencias. Así que fue un poco por ahí. ¿Y cuánto tiempo te demoraste en elaborar el libro? Bueno, yo, en verdad, en un comienzo, escribí algunos como si fueran artículos, pero eran cosas aisladas, más que nada porque me entretenía, me divertía. Después me di cuenta que si le daba un cierto orden y incluía algunas cosas, podía terminar en un libro. En total, todo ese tema habrá llevado unos ocho o nueve meses, aproximadamente. Y los partidos de Liverpool, me supongo que tú los ves fijo todos. Sí, sí, sí. Casi religiosamente, sí, lo vemos a Liverpool. Y entrando un poco, sin querer entrar en un spoiler del libro, pero sí para hablar un poco de Klopp. ¿Cuál es el estilo de Klopp? Ya hablábamos un poco de un fútbol intenso, también de que por ahí el Barcelona de Guardiola le habría aburrido, pero ¿cómo tú lo definirías o lo conceptualizarías al estilo de Jurgen Klopp? Creo que es un fútbol que sí, como él dijo más de una ocasión, de hecho se refleja en el título, es un fútbol de ese estilo heavy metal, que no le gusta entretener mucho la pelota. Pero creo que mientras transcurre el tiempo, los equipos empiezan a esperarlo cada vez más atrás. Quizá no tanto en la Premier, que la Premier es un poco más de golpe por golpe. Pero sobre todo en competencia internacional lo esperan un poco más atrás y eso lo obliga a tener un poco más la pelota. También depende mucho de que ha tenido muchas lesiones en los últimos tiempos y eso lo ha hecho quizá cambiar en algunas cosas. Se vio obligado quizá a cambiar. Pero creo que en definitiva es un fútbol de adaptación. Yo lo definiría como un fútbol de adaptación, que lo ha logrado adaptar a lo que a él más le gusta y más quiere, que es ese golpe, ese fútbol intenso del que hablábamos. Claro. Por ahí, haciendo una comparación con la actualidad de Liverpool, que es lo más glorioso, por decirlo así, en cuanto a títulos que tiene en su carrera, una carrera que todavía tiene bastante por dar. Pero en la actualidad de Liverpool, comparando por ahí con lo que fue el Borussia, ¿qué diferencias tú encuentras en que ha ido evolucionando por ahí, Klopp? Diferencias entre el Liverpool y el Borussia. Yo creo que ese Borussia Dortmund tenía muchas cosas de este Liverpool, pero le faltaba la jerarquía que sí tiene en esta época. Aquellos jugadores del Borussia Dortmund eran muy jóvenes y quizá había momentos de los partidos que no lograban. A ver, hay muchas veces que deciden los jugadores dentro de la cancha. Por más que un entrenador no trabaje mucho tiempo durante la semana y tengan la idea muy clara, llega un momento de que el jugador decide adentro de la cancha. Y de eso habla mucho Klopp. De hecho, puse alguna frase de este tema en el libro, de que él nos tiene que enseñar a decidir bien. Y eso quizá con un equipo joven es mucho más complicado que un equipo experimentado, como es este Liverpool de ahora. Entonces yo creo que a grandes rasgos se parecen, pero con ese salto de calidad. En lo que respecta a la historia del fútbol, hemos tenido, sobre todo en directores técnicos, ciertos referentes en ciertos espacios. Por decir, en el Catenacho, a Elenio Herrera, a Rindos Mitchell en la naranja mecánica, a Cruyff en el Barcelona de inicios de los 90, por ahí Guardiola más cerca. En este ámbito, yo no sé si todavía Klopp se lo puede tomar como un referente o una escuela, pero actualmente, ¿qué rol desempeña Klopp en el fútbol? Sí, yo creo que tiene su vertiente, digamos. Es un punto intermedio quizá entre, bueno, creo que me lo dijo, si no me equivoco César Luis Menotti, me dijo que era un punto intermedio entre Simeone y Guardiola, pero bastante más cerca de Guardiola por esa vocación ofensiva. Porque le da la intensidad de Simeone, pero siempre enfocado en el ataque. Entonces él me decía que no veía tantas diferencias como todos creían entre Klopp y Guardiola. De hecho, estaban muy cercanos, pero con ese extra del golpe de que hablábamos recién, que tienen quizá los equipos de Simeone. Entonces podría decirse que es una escuela intermedia entre ellos dos. Y eso hablando del fútbol actual. Yendo hacia la historia, ¿qué nombre se te ocurre como para compararlo o asemejarlo a Klopp con los técnicos históricos o quizás algún referente histórico de este deporte? Y es muy difícil. La verdad que es complicado encontrar una comparación histórica. Quizá sí, Guardiola tiene muchas cosas, obviamente, de Craig. Se lo puede traer a César Luis Menotti. Simeone con Bilardo. Pero el Klopp, yo no sé si hay algo tan parecido. Porque es un fútbol demasiado físico, demasiado intenso. Y eso con anterioridad no se veía tanto. Me da la sensación. No sé qué pensás vos. Sí, por ahí también se me hace difícil irme hacia la historia porque no lo veo con alguien definido que pueda decir. Por ahí uno veía a Cruyff y decía, es la escuela de Rinos Mitchell. O lo mismo, Guardiola yendo hacia Cruyff. Por decir algo así. O quizás asemejar a Mourinho con el catenacho y un juego más defensivo. A Klopp no lo logro ubicar eso. No lo logro ubicar. Es exactamente eso. Es muy complicado. Sí. Y en ese aspecto, Klopp también fue futbolista. Quizás no tan conocido en ese ámbito. Obviamente la actualidad nos demanda su presente como director técnico. Pero, ¿quién es el club futbolista? Bueno, el club futbolista era un chico que muy rápidamente a cada club donde llegaba le daban la cinta de capitán. Es algo a lo que se acostumbró desde muy chico. Y después en Mainz él termina encontrando su lugar en el mundo. Permaneció muchísimos años. Si no me equivoco, fueron 17 o 18 años en el club entre futbolista y entrenador. Comenzó jugando como número 9. Hizo varios goles en Mainz. Aunque se hable del club de que no tuvo mucha trascendencia. Hizo más de 50 goles, creo, en Mainz en toda su carrera. El tema es que fueron muchos años. Pero comenzó como número 9. Se quedó con un récord que es el de haber convertido 4 goles en un partido. Que fue algo histórico en Mainz. Y después fue igualado ese récord por un jugador que él mismo estaba dirigiendo. Que era Benjamin Orieron. Que lo igualó. Y yo no recuerdo bien si cuando hizo el cuarto lo sacó de la cancha como para decir, bueno, hasta acá estamos. Empatamos el récord pero no me vas a hacer el quinto. No recuerdo bien ese partido si lo sacó o lo dejó en cancha. Pero bueno, ese era el club jugador que más adelante termina jugando como lateral derecho. Primero pasó al medio campo. Después pasó a la defensa. Terminó jugando lateral derecho. La explicación que se encuentra en esto es que a medida que avanzaba su carrera tenía cada vez menos peso específico en el sistema de juego. Pero como ya se veía que iba a ser entrenador él era la extensión de su propio entrenador adentro de la cancha. Era como la mano derecha del entrenador adentro del campo de juego. Entonces necesitaba estar en cancha. Aquí tú en Heavy Metal justamente que tenemos el libro acá. Tú plasmas un documento que marca una historia de Klopp hasta lo que nos transcurre en estos días prácticamente. Pero obviamente decíamos hace un momento que Klopp todavía tiene años para largo en lo que es la dirección técnica. ¿Tú cómo lo ves a Futura Klopp? ¿Por ahí dirigiendo alguna selección? ¿Llegando a la selección alemana? ¿Al Real Madrid? ¿Alguna situación de esas? ¿O quizás lo ves por otra vía a Klopp? Sí, yo creo que antes de la selección va a ser algún otro paso por otro país. Evidentemente España e Italia son me parecen los que pican en punta. El tema es que estos entrenadores para la selección yo los veo que este tipo de entrenadores Guardiola, Klopp, el propio Simeone, Mourinho que los mencionábamos recién, siento que son entrenadores que necesitan el día a día con los jugadores que no pueden estar en una selección esperando jugar cada tres meses, viendo partidos. No, no, estos tipos me dan la sensación a mí que todavía por un tiempo necesitan ese día a día con el jugador. Por eso es que creo que cuando se termine su etapa en Liverpool va a buscar su rumbo o en Italia o en España, me da la sensación. Y justamente quizás separándonos un poco de Klopp, me interesó bastante lo que dijiste. ¿Por qué técnicos como Klopp, como Simeone, que a mí también me dan esa sensación de que necesitan ese día a día, no podrían o tal vez no están todavía preparados para adaptarse a una selección? Por ejemplo, cuando hay un cambio de técnico reciente en la selección argentina, el nombre de Simeone siempre suena. El de Pochettino por ahí también siempre suena, pero no se llega a concretar, tampoco se ve un mayor interés de parte de los técnicos. ¿Cómo ves toda esa situación? Sí, quizás con Argentina es una situación especial, porque en Argentina digamos que reina el caos constantemente, tanto a nivel deportivo como a nivel social, pero bueno, eso es otro tema. Y entonces quizás esos entrenadores como Simeone y Pochettino, más allá de que yo creo que necesitan el día a día, además no están en la selección argentina, porque no coinciden algunos valores, entiendo que deben tener ellos. Pero en el caso de Klopp, que es al ser alemán, no debe tener ese problema, sino más bien de esto que te decía, y que creo que vos coincidís, esa adaptación a estar tanto tiempo sin trabajar, sin ver a los jugadores, a ver, está jugando cada tres días el día. Y eso yo creo que lo debe cansar, lo debe saturar, pero en el fondo debe ser lo que más le gusta. Jugar quizás no cada tres días, pero bueno, cada una semana sería lo mejor. Pero yo todavía lo veo lejos de la selección, y bueno, de hecho por eso creo que el resto de los técnicos les pasa exactamente lo mismo. Por ahí, tú que tienes mucho más clara el concepto, la idea de Klopp, cómo juega el Liverpool, en este Liverpool actual, tú tomando en cuenta obviamente el estilo de Klopp, ¿cómo lo reforzarías de ese Liverpool? ¿Cómo tú crees que Klopp podría potenciar más aún su estilo y seguir ganando copas y siendo protagonista en las competencias que desempeña este club inglés? En cuanto al refuerzo, a ver, yo creo que necesita un central, pero para salir del paso. De hecho, se está lesionando seguido Fabinho, que es la rueda de auxilio para cubrirlo ahí atrás por la ausencia obviamente de Van Dijk. La ausencia de Van Dijk es todo. De hecho, Van Dijk tiene un capítulo en el libro, que es el factor Van Dijk, porque fue un cambio total en el Liverpool. Llega junto con Alisson, así que imaginate si habrán conseguido más vallas invictas de la llegada de ellos dos. Pero evidentemente creo que Van Dijk marca el territorio. Cuando ataca a Liverpool, Van Dijk está parado en la mitad de la cancha y el rival no pasa. Se plantan allá arriba y es la voz de mando. Entonces yo creo que quizá necesita un central, pero como te digo, para salir del paso hasta que vuelva Virgil Van Dijk. Y después, en el medio campo, quizá también necesita un poco de recambio, porque Henderson ahora está jugando de central. Está todo bastante desvirtuado de lo que fue aquel Liverpool. De hecho, Robertson y Arnold siguen proyectándose mucho, pero no tienen el respaldo de Van Dijk. Yo creo que él es la pieza clave, pero absolutamente en este nivel. Es el jugador que no puede faltar en el planteamiento de Liverpool. Y por ahí, bueno, quizás de cualquier equipo, porque el nivel de Van Dijk realmente es superlativo en estos últimos dos años en cuanto a defensa. Sí, sí, sí. Evidentemente no se le lesionó el central titular. Se lesionó el mejor central del mundo, probablemente, junto con Sergio Ramos y alguno más. Entonces es imposible que no sienta esa pérdida. Y así todo, más o menos, sigue peleando ahí arriba. Obtuvo algún traspié, pero también obtuvo buenos resultados. Le ganó el Tottenham. Va a estar ahí peleando y cuando vuelva a Van Dijk, si vuelve bien, si tiene la suerte de volver bien de esta lesión tan larga, creo que se va a notar mucho. Volviendo un poco al tema del libro, hablando del libro en sí, como un documento, ¿qué te animó a escribir un libro? ¿Qué te animó a desarrollar en palabras lo que es, en este caso, algo de fútbol, escribir sobre fútbol? Bueno, al ser periodista deportivo, bueno, uno está siempre en contacto con el fútbol. Es lo que a uno más lo apasiona. Quizá había leído libros de Guardiola, de Mourinho. Leí libros de varios entrenadores. Y no podía encontrar uno de Klopp, que me interesaba mucho. Sobre todo, a mí me empezó a gustar Klopp por aquel bolsador. Pero no encontraba nada, sobre todo en español. Había cosas en inglés, pero yo quería leer algo en español. Y no lo encontraba. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo. Y ahí me decanto por escribir sobre Klopp. Y a la vez, una vez que el libro ya está impreso, hay ya más de una edición, ¿cómo le aporta un libro al fútbol? ¿Qué rol desempeña un libro en este fútbol actual, que quizás está más virtualizado, que se lo ve cada vez los partidos más por cable, que por una señal abierta? ¿Qué aporta un libro de fútbol en este ámbito al deporte? Yo creo que van de la mano. Hay momentos en los que, a mí me encanta ver fútbol en vivo, es lo que más me gusta, sobre todo la Premier. Pero cualquier partido, lo que nos pasa seguramente a vos, y a varios de los que nos están viendo, cualquier partido que haya en la tele, lo dejamos y lo vemos. Y hay momentos en que quizás queremos estar más tranquilos y podemos leer sobre fútbol, algo que también nos gusta y nos entretiene mucho. Y si además podemos aprender alguna cosa o algo interesante, nos podemos entretener aprendiendo algo, me parece que es una muy buena variante. Por ahí, yendo un poco más a lo personal tuyo, cuéntanos un poco más a qué te dedicas actualmente, si por ahí tienes algún otro proyecto, quizás algún otro libro a futuro para desarrollarlo. Bueno, yo soy periodista deportivo, ya me recibí hace cerca de 7 años, 7, 8 años. Trabajo en ESPN, en el noticiero, en el Sport Center, en la producción, hace cerca de también 6, 7 años. Bueno, estamos ahí trabajando todos los días en el noticiero de acá de Argentina y también de varios países cercanos de Chile, de Colombia, ahora también de Centroamérica. Básicamente, por ahí pasa nuestro trabajo por el noticiero de ESPN. y en cuanto a algún proyecto nuevo, siempre tengo ideas, todavía nada, nada, digamos, tangible, no hay ninguna decisión tomada, pero sí, siempre ideas andan dando vueltas por la cabeza. Sobre todo, lo más difícil creo que es escribir el primero. Y la verdad que disfruto, obviamente, que me escriban de lugares de todo el mundo escribiéndome, quizás por el Twitter de ArrobaDataClub, que ahí me encuentran fácil, y me escriben o suben una foto con el libro y me arroban ahí o en Instagram, y la verdad que lo disfruto mucho, y también disfruté mucho escribiéndolo, porque la verdad es que lo disfruté muchísimo escribir el libro, la pasaba muy bien aprendiendo cosas de Club, la verdad que fue muy divertido y la sigo pasando bien, así que seguramente va a haber otra en algún momento. Nos hablabas de tus funciones y labores en ESPN, y vemos que el prólogo es escrito por Miguel Simón. Sí, un amigo. ¿Cómo se dio que Miguel Simón pueda escribir este prólogo? Bueno, a Miguel también lo conozco hace mucho, desde que entré al canal casi, Miguel realmente es un fenómeno, un tipazo con todos en el canal, un señor realmente, y bueno, ya hace mucho tiempo que nos cruzábamos el pasillo hablábamos, nos quedábamos hablando, siempre estar dispuesto a darte una mano o lo que sea, y un día cuando yo no lo había contado la verdad a mucha gente que estaba escribiendo el libro, pues viste que esas cosas se cuentan casi al final, si no al final, y un día hablando con Miguel, bueno, le conté, no, estoy escribiendo un libro de fútbol, de club, y bueno, te quería preguntar si te gustaría escribir el prólogo, sí, sí, de una me dijo que sí, que obvio que él lo escribía, que me olvide y que le avise cuando cuando lo tenía terminado si se lo enviaba, viste, así leía un poco, y se empapaba, y bueno, y ahí salió el prólogo. Y ahí entre los colegas, ¿cómo fue la recepción una vez que ya estuvo el libro impreso? Bueno, con los colegas también, la verdad que todos me ayudaron mucho, sobre todo en redes sociales, al principio, viste que cuando el libro quizás se tiene que hacer más conocido, después, ya si le gusta a la gente, bueno, después empieza a circular solo, pero el principio quizás es lo más difícil, y la verdad que muchos estuvieron muy dispuestos a darme una mano, a ayudarme, y se agradece un montón. Y no sé si quizás tú lo sabes, o por ahí todavía no se da, ¿Durgeon Club ha tenido contacto con el libro? Estamos tramitando ese tema, el tema es que por la pandemia, y todo este tema actual, es un poco más complicado llegar, digamos, pero ya, ahí quien lo tiene que hacer llegar, ya recibió el libro allá en Inglaterra. Él sabe de la existencia del libro y lo ha tenido contacto, entonces. Yo creo que sí ya sabe, pero falta el que le haga la entrega, ¿viste? Ahí el mano a mano. Muy bien, Andro, te agradezco bastante, muy interesante todo el tema de tu libro y de Jurgen Club, que el fútbol actual se está convirtiendo en un referente. Bueno, muchísimas gracias por la nota, la pasé muy bien, y bueno, esperemos que sigan los éxitos ahí con tu proyecto también. Listo, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.